El artículo hoy menciona que es las dos terceras partes de los presentes y esta iniciativa presentada el día de ayer, a diferencia de la de un servidor, lo que pretende es solamente lo que esté en la urna, las cédulas que estén ahí y que si hay un papel blanco se saque, entonces realmente es un proceso muy complicado y no cuenta y es contraria, es contraria al 102 constitucional porque no puede simplemente sustraerse de lo dicho ahí. Ahí dice con toda claridad que tienen que ser dos terceras partes de los presentes. Ni siquiera habla, ni siquiera habla de que tienen que emitir su voto. En todo caso, aquel presente que no emite su voto se tendría que considerar voto en abstención y entonces pues tendría acá también que ser computado para lo que es el proceso de la obtención en todo caso del número necesario para obtener estas dos terceras partes. ¿Es que sería más fácil lograr las dos terceras partes? Claro, porque lo que hacen es al final, me parece a mí que es una iniciativa que sí, como se me comentó ayer, pareciera que lo que propone es como validar el proceso como el que se dio en el caso de esta señora Rosario Piedra y que bueno, pues como si lo que hubiera pasado ahí, ahora con esto acomodamos a partir de ese hecho, acomodamos el reglamento. Y yo creo que lo que hay que hacer es simplemente modificar el reglamento para que le dé certeza que podamos, como estamos proponiendo en el PAN, poder decir que a los que presentes se pase lista.